Muchísimas gracias, así es, tras varias protestas y que desde el 2013 no se tuviera el tomógrafo, ya llegó al hospital infantil doctor Arturo Grullón, por lo que hoy se ofrecieron los detalles del mismo. Fue el pasado viernes cuando llegó el tomógrafo de 16 cortes al hospital, el cual será instalado en esta semana en el área que fuera acondicionada para el mismo. Nuestro tomógrafo va a ser instalado esta misma semana, eso requiere además de la instalación, un entrenamiento del personal, más el personal de mantenimiento de nuestra institución, con el personal técnico nuestro, en conjunto con el personal de Servicio Nacional de Salud y de la compañía suplidora. La directora del centro, doctora Rosa Morel, también dijo que la ampliación de la capacidad resolutiva del hospital no solo se verá con la llegada de este moderno equipo, sino que además serán terminadas las áreas de rayos X y cinco quirófanos en una primera etapa. Ya los quirófanos en el transcurso de estos 10 días ya vamos a tener la entrega, porque ya va bien avanzado, ya están en estapa final, ya los quirófanos, porque también eso conlleva la remodelación y ampliación del área de esterilización también de los equipos quirúrgicos. O sea, sin eso no podemos comenzar. Además de estos cinco con una segunda etapa serían nueve los quirófanos entregados, donde también dentro de un mes se entregaría el intensivo. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo contigo a los estudios.